Incertidumbre causó en su momento la publicación en el diario oficial donde se permitía la concesión para la línea de transmisión eléctrica en el Santuario de la Naturaleza de la Chibueno. Ahora, meses más tarde, esto en parte comienza a concretarse y junto con eso crece la incertidumbre de quienes verán intervenidos sus terrenos. Esa es la situación que nos preocupa que en este momento se haya dictado ese decreto y no bastando solamente ese decreto se nos imponga una servidumbre. Y no solamente se imponga una servidumbre, sino que además el único requisito para hacer uso de esa servidumbre eléctrica es que ahora a finales de enero viene una comisión tasadora que la señaló la superintendencia de electricidad y combustible. Por lo tanto, realmente los propietarios, la gente del lugar, la gente muy sencilla, muy humilde, que no sabe mucho de estos temas y que en este momento yo he conversado con algunos medios de comunicación, están totalmente indefensos. Es así como cerca de 60 personas no entienden bien lo que ocurre ni en qué consiste esta comisión tasadora, ni menos si alguien velará por sus intereses. Desde el gobierno indican que esto no es más que un trámite y que no confirmaría nada. Las dos preguntas, ¿quiénes conforman la comisión tasadora? Esto es una postulación, es un concurso público, puede postular, entiendo que cualquier chileno, están las bases, ¿cierto? Están en las bases de la ley que permite generar esta comisión tasadora. Antes se llamaba comisión de hombres buenos, que eran las personas que definían, ¿cierto? Los precios de estos terrenos. Con respecto a que estas personas se sienten invadidas y sin privacidad y sin saber qué es lo que va a ocurrir, nosotros con el gobernador ya hemos tomado un acuerdo, ese acuerdo se va a concretar en cuanto terminen los incendios forestales, que son el tema que hoy día nos tiene abocado a resolver como gobierno. Hasta la gobernación de Linares llegaron las dudas de los vecinos, por eso ya se gestiona una reunión entre todas las partes para ver cómo abordar esta situación. Queremos, en este sentido, establecer y programar reuniones de trabajo para que podamos atender estas inquietudes, conversar y conocer también cuál es la profundidad del trabajo que se está realizando en esta materia. Con esta reunión se podrían dar luces de cómo abordar los nuevos avances en esta materia.